Tres alcaldes colombianos del área metropolitana del Valle de Aburrá en Colombia han visitado durante toda la semana las ciudades de Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Parla y Getafe para interesarse en el desarrollo que han vivido estas localidades con un impulso municipal. Han prestado especial atención, por ejemplo, a la gestión de residuos fonlabreña, a las políticas medioambientales de Leganés, la reforestación y el transporte ecológico de Parla o los desarrollos urbanísticos de Getafe y Alcorcón. Las cinco ciudades forman parte de la Alianza de Municipios del Sur, que han firmado un protocolo de colaboración en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada con los regidores que han venido en representación de esta zona colombiana que aglutina diez localidades en las que conviven cuatro millones de ciudadanos. El objetivo de este protocolo, ha señalado el alcalde Fuenlabreño y presidente de la Alianza, Manuel Robles, es realizar proyectos de cooperación con estas localidades para reforzar las instituciones con apoyo técnico. Por eso se han fijado en el modelo de gestión de estos municipios madrileños. A estudiar en el campo detenidamente todo lo que se adelanta en materias administrativas, en materias comunitarias, de amolamiento, de equipamiento urbano, de educación, de salud pública, de manejo de residuos sólidos. Todos estos servicios públicos que son los esenciales de la razón de ser de nuestros ayuntamientos y de nuestras municipalidades. Y ahora lo que se abre de esto es una vía de cooperación, fundamentalmente aquellos temas que me interesan, que es quizás que técnicos y personal de estos ayuntamientos pueda estar en un tiempo en los municipios del sur de Madrid para conocer técnicamente las experiencias que se están llevando en todo tipo, desde vivienda, temas que tienen que ver con limpieza, que tienen que ver con medio ambiente. La Alianza de Municipios del Sur se creó en 2004 con el fin de avanzar en el desarrollo y la cooperación internacional y lograr los objetivos del milenio para 2015, entre los que se encuentran erradicar la pobreza, luchar contra la mortalidad infantil o universalizar la enseñanza primaria.